Hola amigos, sean bienvenidos a este Storytime, vamonos Wow, ya se mucho que no uso esa intro eh, la verdad Como estan amigos, yo estoy muy bien por si se lo preguntan He vuelto con otro Storytime, o como lo digo yo Storytime Pues si, hoy les traigo otro Storytime Y este título viene siendo, yo veía cosas que otras personas no Porque este video se llama así, ¿por qué? Porque tienen razón, porque tienen razón El título conlleva de que yo cuando era pequeño, tenía unos 7, 8 años Iba a cumplir 8 años, bueno tenía alrededor de 4 años aproximadamente Bueno más bien, tenía 6 años creo, es que no sé cuántos años tenía en ese entonces Yo sé que era muy niño, yo sé que eran completamente infantil, como hasta hoy ahora Pero bueno, todo pasó en la casa de mi abuela Yo me desperté para poder alistarme para ir a la escuela, no sé Yo andaba viendo la televisión, porque andaba esperando el desayuno Y ya después iba a asistir al kinder O primaria, se me olvidó a qué edad los niños van a la primaria o al kinder Pero el punto era que me estaba alistando para la escuela, bueno Pero cuando yo estaba esperando el desayuno de huevito con chorizo de la querida mamá, teclen Yo veía la televisión, como lo repetí nuevamente Pero al momento que yo estaba viendo la televisión, escuché un ruido O sea, no fue un ruido, fue como que una distorsión Tipo así que se escucha muy claro, pero a la vez te quedas como que qué pedo Pero fue un grito como que si viene tu amigo y te grita que si vas a salir Gritaron Omar y yo me quedé como que volteé, volteé de reojo así Porque se escuchó en la pura puerta, porque yo estaba sentado de cuenta que aquí está el sillón A cuenta donde estoy yo, y esta es la puerta, ¿no? Y estoy así, pero obviamente la distancia, ¿no? No tan pegado Escuché Omar y yo así como de que, what the fuck Y mi mamá como que no lo escuchó y porque ella estaba haciendo sus cosas Como el desayuno de huevito con chorizo Y yo simplemente abrí la puerta Pero al momento que me invitaron a Omar, yo pensé que era un amigo desde la infancia Que me quería buscar, no sé, para jugar o algo Pero fue en ese momento, obviamente, ¿quién va a querer jugar en la mañana? Pero cuando yo abrí la puerta y me quise asomar para ver quién me gritó No había nadie Lo cual yo me cagué del susto, o sea, horriblemente del susto Porque obviamente si tú estás viendo la televisión y de la nada te gritan Omar Claramente, en el puro oído Demasiado fuerte, obviamente te vas a cagar O sea, si tú estás así y alguien te llega por atrás y te dice ¿Qué onda? Si tú estás así, obviamente te vas a asustar Lo que hice yo fue, no reaccioné, me fui Me metí otra vez para mi casa, cerré la puerta Y me quedé viendo televisión Pero me quedé así como pensando de quién fue el que me gritó No sé si una broma de alguien, no sé Después de desayunar, me dirigí a la escuela Con un miedo terrible Que te cagas Te juro que hasta miraba para todos lados para ver si alguien me seguía Pues obviamente si alguien te asusta, obviamente piensas que alguien te va a seguir O estás viendo cosas que nadie ve acá Ves fantasmas o algo Ya que llegué a la escuela y salí al recreo Recreo Mis compañeros y yo solíamos jugar en una cancha Pues la escuela tenía una cancha pero de tierra, de fútbol Y pues ahí no la llevábamos jugando Por eso me la llevo jugando fútbol Porque desde la infancia estoy jugando Pero yo iba en el grado A En el grado A Y jugábamos con las retas de fútbol con el grado B Y después al momento de que se terminó el recreo Volví a escuchar mi nombre Pero esta vez no era la única voz que escuché Aparte de escuchar la misma en la mañana En la casa de la abuela Lo escuché en la escuela Pero también escuché otras voces Pero eran de varias personas Eran de hombres, mujeres, niños Abuelos, no sé qué pedo Pero al momento que escuché yo eso Son esas cosas que te entras de valentía Porque te sientes protegido en la escuela Porque hay gente y todo eso Yo volteé y los miré Eran demasiadas personas Fue demasiado rápido y muy claro Fue como que al momento que volteé Escuchaba que ayuda, rescatanos Muchas cosas la verdad No sabría decirles Fue como que te puso la piel chinita Y no reaccioné Porque miraba a todas las personas alrededor Obviamente afuera de la escuela No todo era simplemente barda Era barda y después reja Barda, después reja Pues ustedes me entienden Y en las rejas se miraban a las personas paradas Volteándote fijamente hacia ti O sea, si sientes todas las miradas en ti Obviamente sientes una presión Y un susto de que te cagas De que te cagas Te juro que no me podía mover Para nada Ya se había acabado el recreo Todos mis compañeros ya se estaban yendo Yo quedé solo en la cancha Porque escuché la voz y volteé Obviamente fue un error mío Me hubiera ido mejor Pero no lo puedo olvidar Porque volteé y ahora Lo tengo desde ese entonces En mi cabeza Y en la frente Y el único cabello que me queda Hasta que mientras escuchaba Los lamentos Un compañero me tocó el hombro Y lo volteé así como de Como de susto, ¿no? Ya sabes como les expliqué ahorita Así como Pero fue como Y luego Eh wey, ya vamos Me dice Eh wey, vamos a llegar tarde El profe no nos va a dejar pasar Un clásico, ¿no? Pero al momento En el que me tocó Y volteé Y que me haya dicho eso Y volví a voltear Vacío Como todo siempre Como todas las películas Vacío No había nada No sé si me estaba volviendo loco O me estaba drogando por el fútbol O no sé Pero Horrible, wey Desde ese día se me quedó Plasmado en mi mente O sea He tenido sueño Pesadillas Entre comillas Se podría decir A eso le llaman, ¿no? De susto, ¿no? Me he levantado Atormentado O sea, no puedo dormir Ahorita en este momento No he podido dormir Lo cual Son las 4.20 De la mañana Y no sé cómo me voy a levantar Mañana, la verdad Pero bueno Este story time Es una de las cosas Más importantes Para contarles a ustedes De lo que Me pasó hace mucho No sé si este es un story time Muy serio O un story time De terror Lo cual Ustedes se preguntarán Que, oh, es mentira Es mentira No, amigo A muchas personas Les ha pasado esto Han mirado Fantasmas Han mirado Lamentos Han hablado con personas Que ni que saben Ni que pedo Pero a mí Me pasó esto Yo lo viví Yo lo sentí Yo he tenido los sueños He tenido Contacto Entre comillas Son cosas Que vas superando Pero nunca se te olvida Pero estas dudas Yo las dejaré A su mente A su criterio Coméntame Que te pareció este video La verdad Para mí fue Desahogarme Ante ustedes De lo que viví yo En aquel tiempo En la escuela Si se preguntan Cómo eran las personas Te puedo asegurar Que no sabría decir Pero solamente sé Que sentía que me querían atacar Que la barda Que me estaba protegiendo Ellos querían Sobrepasarla Tipo como los zombies Que así Fue muy Fuerte Gracias a mi compañero Que me tocó el hombro Y reaccioné No sé Si él no estuviera ahí No sé qué hubiera pasado La verdad Y pues bueno Eso sería todo Gracias por ver este video No olvides suscribirte Darle like Comentar también Si eres el nuevo en el canal Lo cual obviamente Subimos poco a poco Te recomiendo ver Este video Al igual a los anteriores Para ver de qué se trata Al igual de lo que se trata Mi canal Y pues nada chicos Yo fui Worteclen Y esto ha sido Storytime número 2 Bye Chau Hostos Chau 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 ¡Gracias!